Desde el pasado sábado están habilitadas las piscinas del Club Uruguay en forma exclusiva para socios. Además, la institución ofrece restaurante, parrillada y los tradicionales bailes de Navidad y fin de año. El Club Uruguay está habilitando, habilitó el sábado pasado las piscinas exclusivamente para socios. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. El carné cuesta 300 pesos por toda la temporada, que según nuestra propuesta cuando ingresamos al club, la piscina va a ir hasta Semana de Turismo, que en este año será en abril. Así que son como 5 meses de piscina, se ha pronosticado mucho calor. Y todos aquellos que quieran hacerse socios deberán pagar 6 cuotas adelantadas y los 300 pesos de cada carné. Fin de año, como siempre, van a estar los bailes junto con Tasmania. Pretendemos la semana que viene inaugurar el Quincho, el tradicional Quincho del Club Uruguay, donde se abre la parrilla, donde estará un buen asador junto a Tito Viola, en la dirección de esto, que es un directivo que está compartiendo junto con nosotros y sacrificándose para que el club siga creciendo. Por el otro lado, la cantina y el restaurante, el restaurante a cargo del maestro Ney de Sosa, donde todos los días hay platos del día y a la noche también tienen todo lo que es de pizzería y de restaurante. Pensamos realizar, estamos fijando la fecha, para París 3, ya que las dos primeras fueron un éxito rotundo, para mayo o para julio del año que viene. Eso es por ahora lo organizado y posiblemente en el carnaval de marzo, a pedido de los socios, vamos a hacer un carnaval para mayores con bebida y comida incluida durante toda la noche. ¿Quién fue el ganador de París 2? París 2 ganó la señora Ligia Cardoso, la hija de nuestro estimado amigo Piendiveni Cardoso, que justo no estaba en ese momento también las dos veces, en el primero que se sacó el señor de Montevideo, no me estoy acordando el nombre, que vivía ahí en calle Valdomir, y después el segundo que fue Ligia Cardoso, no quiso viajar, levantó el premio directamente en el Club Uruguay, y bueno, ya estamos pensando en París 3 que la gente nos está solicitando.